Cuando mi vida estaba en tinieblas Llegaste a mi vida y me diste de tu paz Estaba desechado y confundido Me tomaste en tus brazos y me diste de tu amor No me dejes mi Señor, no quiero estar lejos de ti Tú eres mi ayudador, mi protector, mi único Señor Contigo puedo yo volar con las alas de la fe No te apartes de mí, no puedo estar ni un minuto más lejos de ti Cuando mi vida estaba en tinieblas Llegaste a mi vida y me diste de tu paz Estaba desechado y confundido Me tomaste en tus brazos y me diste de tu amor No me dejes mi Señor, no quiero estar lejos de ti Tú eres mi ayudador, mi protector, mi único Señor Contigo puedo yo volar con las alas de la fe No te apartes de mí, no puedo estar ni un minuto más lejos de ti No me dejes mi Señor, no quiero estar lejos de ti Tú eres mi ayudador, mi protector, mi único Señor Contigo puedo yo volar con las alas de la fe No te apartes de mí, no puedo estar ni un minuto más lejos de ti Que lejos de ti Que lejos de ti Ni un minuto más lejos de ti No te apartes de mí, no quiero estar lejos de ti